Se vino de la otra orilla, buscando un sueño, algo distinto, un porvenir. A su morral se abrazaba, atesorando algún recuerdo de su niñez. Paraguayita, no tienes nada de tiempo para llorar. Desamparada y valiente, trae esa cuesta, necesidad. La vida es así, casi siempre igual, para el desarrollo solo recuerdos y soledad. De por ahí te deí, de mitad cuñal. Tu silencio habla de cuanto extrañas tu Paraguay. Jodilio Román ya suena en esa radio, que estando a solas suele escuchar. Trabaja de cama adentro, por unos pesos, y él ya bien sabe que debe ahorrar. Venciendo como hace siempre, a la injusticia y desigualdad. Gloriosa mujer, te admiro, no te detiene la adversidad. La vida es así, casi siempre igual, para el desarraigo solo recuerdos y soledad. De por ahí te deí, de mitad cuñal. Tu silencio habla de cuanto extrañas tu Paraguay. $490, $590, $591, $11ェvadio. ¡Suscríbete al canalchal.